Ella fue un líder, el club de madres, dotes de líder, defendiendo la clase social, lucha vecinal, de un pueblo emprendedor, la madre coraje de todos pueblos, no presto al chantaje, defendiendo la integridad, la voluntad de un pueblo trabajador. Mollado, a la eternidad, mollado, te recordamos defendiendo la lucha social de Villa El Salvador. Mollado, a la eternidad, mollado, te recordamos defendiendo la lucha social de Villa El Salvador. Una luchadora y activista, protectora, defendiendo al que es la pobre, al más humilde, al que necesitaba más. La madre coraje de todos pueblos, no presto al chantaje, defendiendo la integridad, la voluntad de un pueblo trabajador. Mollado, a la eternidad, mollado, te recordamos defendiendo la lucha social de Villa El Salvador. Mollado, a la eternidad, mollado, te recordamos defendiendo la lucha social de Villa El Salvador.